Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ok, Heidi, vamos a otro lugar. Ok. Ok, vamos. Vamos, Heidi, vamos. Se ve genial, quiero intentarlo. Ok, vamos. ¡Yay! ¡Ay! ¡Wow! Heidi, vayamos a otro. Ven, Heidi. ¡Sidan, espérame! Bien, atrápame si puedes. ¡Te voy a alcanzar, Zidane! Heidi, ven, ven aquí. ¡Esto es genial! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! Zidane, tengo hambre. Quiero como algo frío. Vamos a buscar algo de comer. ¡Woohoo! Oh, Heidi, conozco una buena heladería. ¿Quieres ir allí? ¡Helado, sí, por supuesto que sí. Ok, Heidi, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi, vamos! ¡Ey, Heidi, mira! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! Heidi, ¿quieres comprar uno? No, vamos por el helado. Ok, vamos. Es por aquí. ¡Vamos, Heidi, por aquí! ¡Vamos, Heidi, rápido! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, queremos un helado! ¡Sí, claro! ¡Tómalo! ¡Ok! ¡Hey, tuyo! ¡Oh! ¡Agárralo! ¡Ey! ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué quieren? ¿Chocolate, vainilla, fresa? ¡Vainilla y chocolate! ¡Sí, muy bien! ¡Ten aquí! ¿Quieres este? ¡Ten! ¡Wopa! ¡Bien, agárralo! ¡Vamos! ¡Sí, hazlo! ¡Agárralo! ¡Woo! ¡Opa! Aquí tienen. ¡Tomen! ¡Gracias, adiós! ¡Heidi, no entiendo! ¡Tómalo! ¡Opa! ¡Woo! ¡Casi! ¿Cómo estás? ¿Quieres probar? ¡Prueba! ¡Ups! ¡Prueba! ¡Casi! ¡Sí! ¡Chocolate! ¿Cuál? ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vamos, Heidi! ¡Tómalo! ¡Tenlo! ¡Está bien! ¡Tómalo! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Uh! ¡Helado de chocolate! ¡Sí, por favor! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Oh! 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 Ten, por favor. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Ven aquí? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Y Heidi, vamos a comer nuestro helado turco. Sí. Se ve tan delicioso. ¡Súper, duper bueno! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Olé!